Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos otra vez más a otro video. En esta ocasión les digo lo que es el horóscopo para el signo de Aries para la primera quincena del mes de abril. Esto marca desde el primero hasta el 15 de abril del 2020. Vamos a ver qué tipo de situación puedes estar viviendo, cuál va a ser tu reto, tu ayuda y el consejo que te dan las cartas para este tipo de situación. Recuerda también que esta es una lectura general, por lo que puedo no conectar contigo. Si no conecta contigo, puedes buscar tu signo ascendente o tu signo lunar en la parte de la descripción de este video. Entonces vamos a ver el signo de Aries, qué es lo que viene para ti en este principio de abril. Una más y... Aries Viene trabajo, viene dinero, viene crecimiento a nivel económico, viene crecimiento a nivel de estabilidad. ¿Ok? Estás pasando por una transformación, estás pasando por un cambio interno y donde obviamente te veo muy enfocado en tu trabajo, te veo muy enfocado en las cuestiones materiales, las cuestiones del dinero. Quizás alguna preocupación que tengas por ahí con el trabajo, pero te veo creciendo, te veo fuerte, te veo en una cuestión de seguir evolucionando a nivel económico, seguir aprendiendo, seguir en la cuestión de subiendo, por ejemplo, de puesto. Eso es lo que veo para ti. ¿Cuál va a ser tu reto? Tu reto es la organización. ¿Ok? Tiene que ver con la organización, tiene que ver con la comunicación, tiene que ver también con la energía negativa que estás cargando. ¿Ok? Te recomiendo bañarte con agua de canela. ¿Ok? Con agua de canela, con agua de romero también, con jabón de ruda, también son muy buenos para limpiar la energía. Para empezar a abrir tus caminos, para empezar a limpiar tu energía sobre todo, para que armonizas tu energía y te sientas mejor. ¿Ok? En cuestión de trabajo, sí va a haber gente que te critica, va a haber gente que te quiera, que quiera hablar mal de ti y desprestigiarte tu trabajo. Pero, al final de cuentas, tu trabajo, cuando sale el corazón, cuando viene realmente de tu pasión, de tu energía, de tu corazón, cuando realmente amas tu trabajo, esto se te va a resbalar. ¿Ok? Aquí tienes el arcángel Uriel trabajando contigo, el arcángel Rafael también está trabajando contigo, porque está sanando. Toda esta limpia que viene en tu reto, esta limpia de energía, esta limpia de malas vibras, todo esto va a empezar a cambiar. Va a empezar a cambiar tu vibración, obviamente, va a empezar a cambiar el cómo te sientes, el cómo te comunicas, el cómo estás en balance o cómo está tu energía o cómo se empieza a balancear tu energía. Y esto, obviamente, te afecta a nivel físico, porque te sientes más fuerte, te sientes más centrado en tus proyectos, empiezas a trabajar mejor, más eficiente, obviamente. Empiezas a tener como que más sentido de guía, empiezas a buscar, aquí está, mira, está la guía, la paloma, la paloma necesitan una guía para entregar su mensaje, por ejemplo, o sea, un camino. Aquí empiezas a abrir tus caminos, por eso te digo, te recomiendo que empiezas a hacer limpiezas con ruda, con romero, con salvia también, con jabones de ruda, jabones de romero también son muy buenos. Utiliza cuarzo, sobre todo turmalina negra, porque es lo que te protege de las malas vibras, ¿ok? Que es lo que empieza a limpiarte y a purificarte. También es lo que me viene aquí, a primeras me viene turmalina negra, ¿ok? Y aquí estamos viendo en la cuestión de la ayuda que viene un mensaje, viene una oferta, viene comunicación, comunicación con tus clientes a nivel internacional para empezar a trabajar como estamos en la cuestión ahorita, ¿no? Que está involucrado todo el mundo, ¿no? De la cuestión de la, de esta famosa pandemia, ¿no? Viene comunicación con gente del extranjero, quizás empiezas a trabajar más a nivel virtual. Aquí te veo tecleando, te veo trabajando más desde tu casa, en una computadora, en un teléfono, haciendo comunicación digital, ¿ok? Es lo que te veo. Viene mucha parte de la comunicación y mucha parte a través de algún aparato de comunicación a nivel global, ¿no? Como es el internet, la computadora, son las redes sociales, viene también comunicación, como te digo, con tus clientes, con nuevos clientes. Viene comunicación con tu familia, obviamente. Si tienes familia en el extranjero, obviamente se van a comunicar. Estamos viendo aquí, en la parte de la ayuda, que es la comunicación la que te va a abrir las puertas. Aprende redes sociales, ¿sí? Y no conoces de redes sociales o si tu empresa, si tienes en una empresa o si trabajas en tu negocio propio, tienes que actualizarte. Porque esta actualización te va a ayudar a llegar a más personas. Quizás empieces a subir videos por YouTube, a subir videos en internet, a subir fotos, a subir tu mercancía. Aquí nos habla de promocionar tu trabajo, ¿ok? Con los demás. Viene, como te digo, muchísima comunicación y este reto, y no solo de organizarte. Organización, ¿en qué sentido? Organización, primero que nada, con tu energía. Limpieza de energía, ¿ok? Y segundo, organización de tu trabajo. ¿Qué actividades tienes que hacer? ¿Ok? Y qué actividades se te está permitiendo hacer también por la cuestión a nivel mundial, ¿ok? Si puedes trabajar desde casa, empieza, como te digo, a trabajar desde tu computadora, a manejar redes sociales, a trabajar desde tu teléfono, ya sea por llamada, por videollamada, ya sea por mensajes, por blog, por redes sociales, etcétera, etcétera. ¿Ok? Para que tú seas una persona más conocida y tu producto llegue a fueras, llegue a otras partes, llegue a otra ciudad, llegue a otro país, llegue a otro estado. ¿Ok? Para que empiecen a conocer. Estamos en una fase de transformación y yo siento que todo esto que está pasando, obviamente, por las tragedias que estamos viviendo a nivel mundial, ¿no? Y con todo este miedo colectivo que se está dando, que espero que ya pronto se acabe. Y también nos está enseñando algo. Una de las cosas que nos está enseñando es, primero que nada, estar con nosotros mismos, estar en nuestro templo, estar, conocer nuestro cuerpo, conocer las personas que viven con nosotros. Porque muchas veces por estar trabajando, por estar metidos en el fútbol, por estar metidos en la televisión, no convivimos con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra, con nuestros papás. ¿Ok? Y nunca terminamos de, nunca los conocemos a fondo. Esa es la oportunidad que nos está dando Dios, el planeta, los ángeles, como le quieras llamar. Nos están dando esta oportunidad, primero que nada, para conocernos a nosotros mismos. Segundo, para convivir con los demás y darnos cuenta de qué clase de personas son, qué clase de emociones tienen, cómo son en realidad. No porque convivir con ellos ocho horas en la casa ya vamos a conocerlos totalmente. Ok. Aquí hay cosas nuevas que vamos a ir descubriendo con respecto a las personas que viven alrededor de nosotros. Ok. Es decir, descubre el interior tuyo. Es decir, pone en práctica estas, esas cuestiones de convivencia. Empieza a hablar desde el corazón, empieza a conectar de corazón a corazón. Ok. Y otra cosa que también nos están enseñando es un avance gigantesco en la tecnología. ¿Por qué? Porque ahorita las comunicaciones digitales están aumentando. La comunicación en redes sociales, en WhatsApp, en Facebook, en YouTube. La gente está aprendiendo a utilizar ya por una necesidad la tecnología. La tecnología se hizo para utilizarla, para hacernos más fácil la vida, para hacernos más fácil la comunicación. Obviamente hay que cuidar las adicciones a esto. Pero es una de las cuestiones que nos están enseñando a actualizarnos tecnológicamente. ¿Por qué? Porque ahora, con toda esta situación que estamos viviendo, vamos a ocupar quizás mayor ancho de banda en el Internet. ¿Por qué? Porque ahora no es solamente una persona la que está conectada en la casa. Son tres. Ok. Y esa conexión que teníamos antes ya no nos va a rendir. Porque la velocidad se está dividiendo en tres personas, en tres dispositivos. Entonces, esto va a llevar a que después las compañías que nos dan el servicio de Internet suban los paquetes de velocidad de Internet. Ok. O que nos ofrezcan también, creo, tengo entendido que algunos países, no recuerdo exactamente cuáles, están ofreciendo por el primer mes de contratación de Internet el servicio gratis. Entonces, no sé y qué países están involucrados, pero algo así hoy he escuchado. El caso es que se nos está enseñando a manejar la tecnología. Ok. Estamos evolucionando. Estamos ya en el siglo XXI. Ok. Entonces, ya es hora de aprender a utilizar la tecnología. Ok. Para nuestro beneficio, obviamente hay que cuidar esta cuestión. Básicamente, lo que viene para ti, Aries, es trabajar. Ok. Sí, es trabajo. Sí, oportunidades de trabajo. Pero a través de la comunicación. A través de la comunicación digital. A través de la comunicación con otras personas. A través de la comunicación a nivel incluso internacional. Tienes que enfocarte en qué es lo que quieres. Ok. Enfocarte si vienen viajes. Van a venir viajes. Dependiendo de cómo esté la situación en tu país. Van a venir viajes. Van a venir ofertas de trabajo. Van a venir incluso nuevas relaciones. Aquí estamos viviendo un cambio. Un cambio para bien. Un cambio para mejorar, obviamente. Y sobre todo, viene un cambio para estabilizar tu energía. Es lo que te estoy diciendo. Aquí es la energía con la que inicias abril. Y nada más trabaja en esto. Trabaja en tu cuestión interior. En tus emociones. En tus pensamientos. Pero sobre todo, trabaja en una limpieza energética. Una limpieza de, sobre todo, el chakra garganta. Porque es la parte de la comunicación. Ok. Y cuestión emocional. Cuestión de corazón. Cuestiones de, básicamente, una limpieza total. O sea, digo, ¿para qué me meto en cada chakra? Sí. Básicamente, es bueno hacer baños con ruda. Baños con romero. Baños con canela, obviamente. Baños con rosas, también. Aquí están. Aquí las tenemos. Flores. Ok. ¿Qué nos sirve para la cuestión emocional? Flores de Bach. Tratamientos naturales. Busca mucho la medicina natural. Ok. Te van a ayudar mucho también a estabilizarte. A hacer ese, o sentirte más fuerte. Ok. Busca esa cuestión naturista. Ya sea, como te dije, ¿no? Con una cuestión también combinada con la cuestión espiritual. Con los cuarsos. Con cuestiones. Básicamente me habla de cuarzo. Me habla de amuletos. Me hablan de terapias con flores. Terapias con plantas. Ok. A nivel espiritual y a nivel de cuerpo. Por ejemplo, si tienes algún síntoma, hay que acudir al médico. No porque te estén diciendo que buscas medicina alternativa o medicina naturista. Vas a dejar de ir al médico. El médico está para tratar las cuestiones físicas. Ok. Y los medicamentos naturistas son para acompañar a los medicamentos que te da el doctor. Obviamente es una terapia alternativa, pero en conjunto. Ok. Entonces, sí, no quiero que las personas después digan es que tú me recomendaste que fuera al médico naturista y me fue mal. Entonces, aquí es obviamente es una terapia de acompañamiento. Lo que son las cuestiones espirituales, las cuestiones naturistas son de acompañamiento. Van de la mano con la medicina tradicional. Ok. Y básicamente enfócate en aquello que te dé amor, que te dé pasión. Enfócate en tus metas. Entonces, esta es una etapa donde vas a estar trabajando para manifestar tus metas. Ok. Para empezar a abrir tus caminos y sobre todo para que llegue más trabajo, llegue más dinero, más abundancia. Y sobre todo, como te digo, la comunicación. Expandir tu círculo social de trabajo. Te va a ayudar a que crezcas más, que seas más fuerte y económicamente y tengas más estabilidad. Ok. Entonces, hasta aquí el video. Espero te haya gustado. Si te ha gustado, dale a like, comparte, suscríbete. Y nos vemos en el siguiente video. Muchas bendiciones y hasta luego. Y nos vemos en el próximo video.